muy buenas youtube es a un nuevo vídeo de another cold recollection continuamos la historia vamos con ashley aquí en la habitación secreta de la biblioteca vamos a ver este baúl está oscuro y no se ve nada pero bueno vamos a acceder y enciende el candelabro cortina alela que debía a la segunda llaga no ver pero esta persona me eche lazo a la vez de madera y se lo que habrá en estas cajas de madera hay forma de quitarle la tapa tenemos que hacer una foto a estrada él solo se olvidó y esto proceso finalizado mis cambios de humor a la cortina es mover la cortina lo que no quiere maletín esto es el martín de mi padre pertenecía a tomás puedes abrirlo la combinación no lo sabemos está cerrada pues era la combinación no tengo idea no tengo idea una pista por aquí en el baúl el baúl sería y esta bolsa era mía me la regaló mi padre la traía conmigo cuando viníamos a la isla pónela por favor borra ahora estoy allí sí es mi favorita es súper de época me encanta no era de época en mis tiempos la pelota la pelota más antigua era tuya sí me gustaba mucho lo mismo hago con mi padre muy a menudo y la tarjeta es una tarjeta a ver qué pone 28 de noviembre de 1948 querido D feliz tenemos segundo cumpleaños es el primer amigo que he tenido en esta isla así que me encanta poder celebrar contigo tu gran día ojalá sigamos pasándolo bien juntos mucho tiempo Franny ¿Esto fue de Franny para mí? eso debe ser es una carta de cumpleaños de Franny para ti oh no te recuerdas no pero esta carta probablemente fue escrito en mi cumpleaños ¿verdad? lo que significa que ahora sabes cuándo es tu cumpleaños sí estás correcto tienes tarjeta de cumpleaños vamos a investigarlo ¿no? vamos a investigarlo ¿no? no 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 28 del 12 del 11 10 de 1948 examinar la fecha del hijo no no vamos a probar con 28 del 11 de 1948 la fecha del hijo la fecha del hijo mil 948 que pasa que la gente a veces pone las fechas que pasa que la gente a veces pone las fechas de 15 si a la fecha del madre bueno no 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 es que la fecha del hijo la fecha del hijo es que va con hermanos ¡Vamos a salirnos! ¡Es una otra llave! Una llave another... Se indicó una llave another... La tercera está ahí... Blanca abajo... Ahora tenemos dos! Eso significa que solo hay una más que encontrar. ¿Qué pasa, Dee? Las cosas aquí estaban todas importantes para el padre. ¡Vamos a mirar y ver qué se mantiene aquí! ¿Zapato? ¿De Dee? Esta es... ¿De Dee? ¿Ashley? ¿Quién? Ahora solo uno. Ni idea. ¿Foto? Una foto antigua de una pareja joven con un bebé. ¿Quién? Esa es la gente de las... Pues siempre. ¿Y es lista o...? Ese hombre era mi padre. ¿En serio? Entonces la mujer era tu madre. ¿Por qué sí? ¿Por lo tanto el bebé? ¿Yo? Ya, así de verdad. Bueno, viejo. Lo pondré aquí. Publico una novela de misterio usando un pseudónimo, pero tampoco he tenido el éxito al que las ventas se refiere. Primero mi hijo pierdo a su madre, pero no soy capaz de proporcionar ni siquiera un par de zapatos. Además debí dejar la mansión. Quizá allí habría podido ofrecerle una vida mejor. ¿Qué alternativa tengo? No me queda ninguna otra vía de ingreso. La única salida es reunirme con mi hermano. Esto es... Pero con estrés es terrible. El boli, supongo que no tendrá ningún mensaje. Una pluma. Parece que le dieron bastante a una a esta pluma. La tinta se ha secado. Una pluma. Es como un tesoro para mi padre. ¿Qué era tu y suya? Un montón de papeles. ¿Qué es esto? Hay un montón de papeles con textos escritos. El laberinto escarlata David Shields no tardó en salir de la estancia. Siento más en la molestia de adentrarla. Con el semblante hierático y un tono cargado de indiferencia se dirigió a Mónica la criada. La señora de la casa se halla en exhausta y exige que no se le importune durante el resto de la jornada. Mónica sintió obediente y se retiró de la mesa del banquete que había dispuesto. Hasta ese momento todo estaba saliendo según lo planeado. Entonces advirtió que su rostro lucía una sonrisa de suficiencia involuntaria y se apresuró a mudarla en un gesto rígido. Cogió la bolsa negra que había escogido bajo la cama y... Hace que el manuscrito de una novela escrita por David Shields. ¿David Shields? ¿El nombre me resulta familiar? La pseudonema del padre. Just one more another key to go. Where in the world is it hiding? No lo ha marcado el... La consola. No lo ha marcado, ¿verdad? Está ahí en la planta baja. Deja de madera. Deja de madera. Deja de madera apilada y bien encerrada. No se puede saber qué contienen. Vale, en teoría. Oh. No tiene nada más, eh. Todo explorado. Vale, vale. Joven. Vamos a... Las toallas principales. Uy 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 uy. Como salíamos de aquí. Como salíamos? O. Ciudadal Oeste La rompe Eso lo está reventado Ten cuidado Aquí voy Vamos a ver Aquí ¿Viene un fantasma? ¿Viene un fantasma? ¿Viene un fantasma? Necesitamos ir Quiero ir Ahora Llego de aquí Ok, claro Vamos a salir ¿Verdad? ¿Verdad? Pero la hija está ahí Hmm ¿Verdad? Quiero ir ¿Cuándo estamos ahora? ¿En qué caso tenemos? Si pudes tu recol Bangla a hundred people at once in here it must have had a fancy chef just being in here is making me hungry i just remembered something we had turkey the first time i came to this island turkey now i'm hungry jealous we are going to investigate let's do a little bit here a gustos what is the dinner? what a recipe for is the date of birthday it is a week what was the meal that ate? it was delicious that envy I think with a big recipe, there will be a lot of food it will be easier to wash my hand the food is so sucio that the exterior looks gross ¿Cuántos cacharros de cocina? Hay muchísimos, pero reciben visitas a Tuttiplen. Vamos a la puerta esta a ver quién nos lleva. ¿Qué es eso? La chaqueta. ¿Es la Jessica? No recuerdo qué chaqueta. Una científica muere de forma misteriosa. El día 25 de la medianoche, la doctora Sayoko Robbins, investigadora del JC Valley, fue hallada sin vida en su domicilio con una herida de nevala en el pecho. Tenía 28 años. A escasos centímetros del cuerpo del joven en el interior de un armario encontraron ilesa a su pequeña hija de 3 años, que responde al nombre de Ashley. La primera persona en dar parte de la sociedad de las autoridades fue el propio marido de la víctima. Se trata del doctor Richard Robbins de 30 años, que al cierre de esta edición permanece bajo custodia policial como sospechoso del crimen. ¿Qué? ¿La mamá fue asesinada? ¿Y el papá fue asesinado? ¿Está Jessica hiding esto? ¿Aquí se haces? ¿Está Jessica hiding esto? ¿Está Jessica hiding esto? ¿Está Jessica hiding esto? no pero en la secreta ¿cómo está esto? esa desordenada yo te la he hecho la de chocolate y yo ¿no? usted está manchado de vino ¿Qué? Vale, la habitación siguiente tiene que estar en la otra llave y vamos al pasillo hasta la cerrada. ¡Oh! ¿Qué es esta habitación? La habitación. Es donde el padre bebía. La siguiente otra llave está aquí. Verídico. Verídico reciente. ¿Qué? 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 Cosas. ¿Qué cosas? Ah, copas. Ostras. Poca luz se detienen las copas. Igual les vendría bien una mano de abrillantado. ¿La radio? Solo soy el intérprete en la radio. Es la radio. Es la radio. No. No. ¿Qué pasa? puedo escuchar música mezclada con el estático. ¿De verdad? ¿La música? No. No puedo escuchar música. No puedo escuchar música. Y he escuchado algo antes. ¿Puedes ayudarme a escucharlo más claramente? Por favor. Puedo escuchar música. ¿Vale? ¿Qué pasa? Coz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hey, hey. ¿Qué dice? Hey. 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 What the! It's in another key! Headin' in the radio? Ya que, tengo unas tres. Vamos a ver si están instaladas. Vale, vamos a investigar aquí antes. Botellas, la sensación de que estas dos llaves demasiado pegadas, ¿no? Que de bastante... ¿Dónde está la radio? Al menos la radio puede tener un poquito más de detalles. Decirme que no. La puerta está cerrada. Olvidez rojo. ¿Encontra a Jessica este? ¿Encontra a Jessica este? ¿Encontra a Jessica? Ahí está. Vamos a ver importante. Este no es el padre. ¿Has encontrado las otras llaves? Sí, sí, sí. Veamos. Veamos. Te encontraste todas las tres. Fue excelente trabajo, Ashley. Ahora les enviamos. Espera. 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 Vamos a buscar a Jessica primero. Podemos ir juntos. No, la otra vez viene primero. Me da las llaves, Ashley. Espera. 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 Si dices así. Espera. Quiero decir algo primero. ¿Things? ¿Qué dices? Estaba tan joven cuando te leftas. No puedo даже te recordar. No sé nada sobre ti, padre. Me gusta hablar. Sabes? Como somos una familia. Bien, pero hazlo rápido. Oh, bien. ¿Qué debería preguntar primero? No puedo decidir. Hay demasiado. Jessica, otra, esta vieja vieja mansión y... Ese artículo de noticias. Hmm, sí. ¿No te preocupes de Jessica? Dije que vas a buscar. Sí, sí. Y la encontraré. Una vez que acabamos de activar otra. Ah... Una vez. Entonces tenemos las clases. Pero ¿qué es otra vez? Dije que otra es algo que puede curar a la gente? Es exactamente eso. Y el secreto de otra es que se altera los recuerdos. Eso es como puede curar a la gente. Por ajustar o retirar los recuerdos. Con esta máquina podemos leer y escribir directamente a la neurología del cerebro. Como si es una discapacidad. Ah... No, es una falta de tiempo, explicando algo que no puedes entender. Ah... 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 No. 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 Quiero vivir una vida normal con ti, papá. Entonces, vamos a encontrar Jessica y nos vamos a salir de esta isla. Todos los tres de nosotros. Creo que debemos prioritarizar encontrar Jessica en tus experimentos con otra. Ella podría estar en problemas. ¿Por favor, papá? No. ¿Qué? ¿Ashley? Completing otra, ¿qué es tu madre más deseada? No puedo dejar esta isla sin terminar nuestro trabajo. Pero, papá. Tengo que terminar otra. Papá, olvides de eso. Una no es tan importante para mí como tú. Por favor, solo ven conmigo y Jessica. ¡Eso es suficiente de ti! ¿Por qué no escuchas a mí? No tengo nada más. Otro es todo lo que tengo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allí? ¿Por qué no escuchas a mí? ¿Por qué no escuchas a mí? ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué no escuchas a mí? Pero necesito que te deje de hacer más problemas para mí. Ahora, déjame los otros chlitos. Dad! Ok. No te interrumpirás tu tiempo con otros chlitos. Hmm. Aquí están. Aquí están. No puedo hacer tu investigación sin ellos. Eso. Dad? Hmm? Necesito ir a preparar otra vez para el boot up. Dejad aquí hasta que se terminara. Sí, claro. Dejad. Papi, él no importa de mí o Jessica. Él no importa de todo. Ese hombre, podría ser Richard Robbins, el hermano de Jessica, la persona que mi mamá casada, pero él no es mi papá. Alguien como ese no podría ser. No quiero estar en este lugar de maldito, quiero ir a casa. Quiero encontrar a Jessica y simplemente ir a casa. Hey, Dee, yo... Recuerdo al padre. Él fue matado en esta mansión. ¿Ya era? ¿Por real? Sí. En la que no queríamos entrar. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué? ¿Qué es así? ¿Qué? 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 El título 4. Recuerdos perdidos. Y está esperando al padre ahí. ¿Dónde estás, Dee? ¿Qué recuerdas? Él fue matado. En la sala de abuelo. Dee, ¿qué pasó en la sala de abuelo? Necesito encontrar a Dee. Ahí está el que arriba. Esa chula te ganó, a ver. No pasa. Vamos por abajo. Así está cerrado. Llega abierto al otro lado. Llega abierto al otro lado. Vamos por aquí. Vamos a ver un poco. Cuidado. Cuidado, salimos al pasillo. Vamos con el pestillo. Sala del pasillo. Este lleva el residuo. Igual puedo abrir la puerta desde este lado. Venga. Venga. Y ahora vamos a la habitación de... Uy, perdí. Qué soldado aquí. Vemos a buscar a Dee. Esto debe ser la sala de abuelo. Baja la de plata. No se abrirá. ¿Pero está cerrado el llave? Supongo que no. Pero realmente pensaba... Quizá puedo mirar por la caja. Esa. 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 Lo que no sé. Esa. No tengo ya. ¿Cómo puedes abrir la puerta? ¿La puerta no va a tener? Esto tengo llave, ¿no? Uh. No sé. No sé. Quiero ponerla en la puerta. No sé. Esta es la llave de la entrada, ¿no? ¿Eh? Voy a ver si es bien. No tenemos nada. Tenemos que ir al... Sosa. Lo hemos visto ahora. Es que la vas a hacer una puerta de madera. Está cerrada. Cosas pistas. Percibidor. ¿Dónde puede estar la llave esa? La tumba. Ah, eso se ha dejado abierto el padre, ¿eh? Está abierta. Vamos a por aquí. El estanque. Habían dicho algo del estanque, la llave, pero era otra llave, ¿no? Oh, este jardín es realmente increíble. Mira a todas estas flores. ¿Has estado cuidando de estas o algo? No creo el padre. No, no modo. Está demasiado en su labo para cuidar de las flores. No. Depende de cuál debe encontrar la llave. Ah. Una fuente. Oh, yeah. La carta de la madre de Spranny hablaba de una fuente. Ya voy, di. ¿Ves? Manómetro. ¿Qué viejo está el manómetro? ¿A funcionar todavía? Ya está muy sucia. Tiene que llevar mucho tiempo estancada. Y no voy a poder encontrar la llave. ¿Pero algún modo de limpiar el labo? Tendría que mirar más a fondo por la fuente. Tendría que mirar más a fondo por la fuente. Poder hacer algo, ¿no? Anda. Esto se va a dar por otro de la fuente. Así que el minero marca cero. ¿Se mirará esta manija? No se irá a abrirla igual saldría agua de la fuente. Me deberé echarle un vistazo a fondo. Manija. Dijo la manija igual puede volver a fluir el agua. Ni una gota. ¿Será cosa del medidor? Había otro color. Tiene otro color a partir de 0.7. ¿Ah? Quizá la fuente no echa agua porque el medidor es barca cero. a ver que si le doy la tecla no entiendo no mueve la A ¿no? no puedes girarla ni nada y la llave voy a dar reflujo tengo una unifa para ver que se observa pero te voy a ir a la llave dentro de aquí válvula y voy a echar un ojo más cerca voy a agitarla ok vengo a tomar la fuente ahora vamos a la otra a desviadores a lo mejor quitamos los adversores podemos lo que hacemos ¡Gracias! Hmm... Voy a probar. Nada. Se ha vuelto activado a este tío. ¡Oh! Ahí está en 0,2. Vale. 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 Oh! Oh! Oh, I love it. ¿Estás bien? No estáis a ver cuántas ahí, ahí ya ves ¿Has visto tres? No sé si ahora más Sí, supondría que habría que parar todos Está en 0,3 Y hay una a tú Sí No está bien Sí Además de esto ve todo Se ha apagado a todos Lo debería hacer en un principio No está bien Lo hago en todo Ashley ¿Cómo se paraba a estos? ¡Saleo Ashley! ¡No! ¡No! Vamos a apagar todas las personas ¿Vale? Vale, este está Voy a averiguar lo de los laterales Esta ya es esta Solo un dos Y ya ¡Ay! Lo he liado All right Mira el otro Gasly Ah All right Vamos a dar la vuelta Va a salir agua Se va limpiando Los símbolos del Zodíaco Ve que así se limpiera el agua Vamos con la llave La llave es muy pequeña ¿No? ¿No? ¿Dónde está? Signo del Zodíaco Aquí En Aries Aries es ese ¿No? Ajá Ahora puedo ir a la sala del Zodíaco Estaré justo ahí Vale Es el laboratorio del padre Y ahí está el cuarto Donde lo lleva Lleva directo a las escaleras Los tarajos casualmente Están siempre en el sitio En el lado Donde Donde no podemos entrar Eso suele estar ¿Cómo? ¡Ay! La llave espera Vamos a ver a ti Vamos a limpiarme la sangre ¿Eh? 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 Así que me dejé. Volvíme un poco más tarde. Y eso es cuando lo vi. Thomas, ¿por qué? ¿Papá? El padre... Él fue matado. Aquí. En la sala de bárbaro. No? ¿Papá? ¿Papá? Sí. Ahí está el padre cuando murió. Entonces, esa ropa en el tierra... Oh... Lo vi suceder. El padre estaba en el piso, cobrado en sangre. Recuerdo a un hombre standing next to him. There was such shock on his face, and he looked at me. I can picture him now. It was uncle Henry. What? ¿Por qué? Pero el otro le quería disparar, y el Henry lo cogió y... protegiéndolo. No. 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 Ashlee? Gracias por encontrarme Ahora vamos a encontrar a Jessica Ok Bueno gente lo vamos a dejar aquí en esta parte Habiendo averiguado como había muerto el padre de Dee A los de su hermano Henry Y bueno con el padre en el laboratorio Trabajando en el Nother Así que la historia aún está por resolverse Espero que os haya gustado este vídeo Si os olvidéis darle like y suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo